Y vamos a comenzar con esta ecuación que nos está haciendo una pregunta y nos está dando información. Nos dice que estas dos expresiones son iguales. Al mismo tiempo nos están preguntando qué valor de X tiene que hacer para que esas expresiones sean iguales. Y si no son iguales, tengo que decir por qué. Bien, entonces lo primero que nos vamos a fijar es que en esta ecuación queremos aislar todos los términos variables. Tengo un término de 3X, tengo otro término de 2X, de ambos lados del símbolo de igualdad. Entonces quiero agrupar todos mis términos variables a un lado. O sea, mano izquierda del símbolo de igualdad o mano derecha del símbolo de igualdad. Este no tiene orden, uno decide qué manera lo va a hacer. Después voy a usar mis métodos de álgebra para encontrar si hay valor de X que resulta en esas dos expresiones que sean iguales. Y al fin tengo que sacar un resumen de qué representa mi respuesta. Entonces hay que iniciar. Primero lo que voy a hacer es cambiar de color. Voy a sumar 7. ¿Por qué? Porque así voy eliminando mis constantes. Este es un par de cero. Esto resulta en 8. Entonces voy a reescribir mi ecuación. Tengo 3X más 0. No tengo que poner el número 0. Es igualado a 2X más 8. Siguiente paso. Mover mi término de 2X y agruparlo con el término de 3X. Entonces lo que voy a hacer es voy a restar la misma cantidad de ambos lados de 2X. Esto resulta en un par de ceros. 3X menos 2X me resulta con 1X o X que es igual a 8 positivo. Ok. Entonces el resumen es de que estas dos expresiones sí tienen una respuesta. Y la única respuesta es de que X nomás puede ser un número real que es 8 y solamente 8. Bueno, entonces ¿qué es la salida? Buscando la salida me verifican que el trabajo que hice es correcto. Porque muchas veces nos ponemos a pensar. Bueno, ¿cómo sé si es correcto mi respuesta? Entonces lo que vamos a hacer es vamos a reemplazar cada variable X con el valor de 8. Entonces se va a ver algo así. Y dejo subir un poquito para arriba. 3 por el valor 8 menos 7 es igual a 2 por 8 más 1. 1 más el color 8 y 8 para que os puedan notar la diferencia. Aquí vamos a verificar si es correcto y al mismo tiempo saber qué es el valor de la salida. Que estas dos expresiones sacan igual. 3 por 8 me da 24 restándole 7 que es igual a 2 por 8 es 16 más 1. 24 quitarle 7 o restarle 7 me resulta en 17. Y a mano derecha 16 más 1 me resulta en 17. Perfecto. Entonces cuando mi entrada es 8, estas dos expresiones van a sacar la salida de 17. Y este es todo el trabajo para encontrar o resolver la ecuación algebraica como este ejemplo.